Bien, pues vamos a empezar, os presento a nuestro ponente del taller de la sonda y media, es Santiago Alonso y a Santi le encanta conectar piezas aunque parezcan inconexas. Nunca le dirá que no va a ver el mar, a una buena charla, una cerveza rara o una hamburguesa. Un aplauso para Santi. Espera, Irene. Perdonad un momentito, es que me ha molado mucho la taza de Lucas, si me puedes hacer una fotito. Sí. Sí, ¿oí con ella? Luego se la enseño, es que le he dicho a... Perfecto. Genial, muchas gracias. Venga, ahora ya sí arrancamos. Perdón, ¿eh? Bueno, quiero deciros que oficialmente he perdido una comida con un colega porque le había dicho que aquí iba a haber menos de 50 personas y definitivamente la he perdido. Pero bueno, gracias por venir igualmente. Y... Dadme un segundito. ¿Por qué decía que pensaba que iba a haber menos de 50 personas? Porque el título del taller creo que generaba un poco de dudas esa parte de automatizar y de qué narices íbamos a hablar. Me lo han preguntado un par de veces, he dicho 20. Claro, ahí he perdido yo el... Me estaba tirando piedras contra mi propio tejado diciendo 20 y te enteras. Esto no me pasa, ¿por qué no me pasa? ¿De qué vamos a hablar hoy? Como bien decía Irene, a mí me gusta mucho conectar piezas, así que va a ser el tema del que hablemos hoy. Me apetece conocernos porque es un taller y esto tiene que ser participativo. Y vamos a jugar, jugar mucho, que es también la forma de practicar y la forma de aprender. Esto es un taller, entonces quiero que participemos, que me paréis, que me llevéis la contraria, que comentemos cosas, que vayamos jugando entre todos. Y quiero conocerles un poquito mejor también. El taller es largo, sé que hay otras charlas muy guays, así que no me importa, alguno ya me lo ha dicho, no me importa que os levantéis. En un momento, porque queréis ir a ver otro taller, no me voy a sentir ofendido ni nada por el estilo, así que sin problema que lo podéis hacer. Empiezo presentándome yo. Así rompemos el hielo. Soy Santiago Alonso, suele localizarse mi cara y mi fondo amarillo en redes como Salonso Web. Y me dedico a transformar tareas en procesos automatizados para liberarnos de tareas que no deberíamos estar haciendo. Definitivamente, viendo la gente que entra, hemos perdido la apuesta total. Y que así podamos dedicarnos a lo que realmente importa. Dentro de los proyectos en los que trabajo, ahora mismo me podéis localizar en Salonso Web, que es mi marca personal. Automatistas, que es una newsletter donde hablo de temas de automatizaciones, de todo lo que vamos a hablar por aquí. Y un proyecto en el que llevo toda la parte digital que se llama Rookfy, que no tiene nada que ver, es un marketplace de bicicletas. Pero ahí llevo toda la parte digital, automatizaciones, etc. Y ahora que ya me conocéis a mí un poquito más, quiero conoceros un poquito a vosotros. En el título yo hablaba de automatizar, de diseño y de WooCommerce. Entonces, quiero saber, ¿quién de aquí gestiona, tiene una tienda online? ¿Vale? ¿Quién desarrolla tiendas online, implementa tiendas online? ¿Y quién viene de la parte de diseño? ¿Quién le ha llamado a la parte de diseño? Muy bien, estamos casi un 33% de cada cosa. Vale, 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 perfecto. Empezamos con, ¿qué es eso de la automatización? Por si alguien no está familiarizado o no conoce que podemos hablar de automatización de procesos. Para mí, yo defino la automatización como una manera de delegar tareas. Igual que cuando tenemos un equipo, estamos gestionando un equipo o tenemos colaboradores, delegamos tareas en otras personas, la automatización es delegar esas tareas en máquinas. Y yo siempre lo enfoco hacia que una máquina tiene que hacer por nosotros, no todo el trabajo. Lo decía muy bien Roberto esta mañana, con las inteligencias artificiales, con la automatización pasa lo mismo. Le vamos a delegar a él, a la máquina, lo que va a hacer mejor que nosotros, que son esas tareas mecánicas, esas tareas repetitivas que nosotros no tenemos que hacer, para que nosotros nos podamos dedicar a lo importante, que es pensar, que es hacer ese pensamiento estratégico y esas decisiones que una máquina no va a hacer por nosotros. Estoy poniendo todo este contexto, aunque sea un taller, luego yo me siento y nos ponemos a jugar. Las piezas con las que vamos a jugar hoy son estas tres. Tenemos WordPress, obviamente, tenemos WooCommerce, como os he comentado, y vamos a trabajar con Make. Make es una herramienta de automatización de procesos que se encarga de... Ellos durante un tiempo se definieron como el pegamento que una internet. Y para mí es una muy buena definición, porque lo que hacen es unir herramientas. Típicas tareas que vamos a ir viendo hoy, de cuando tienes que pasar información de una herramienta a otra, Make es la que nos ayuda a hacer eso de una manera automática. ¿Alguien conoce Make? ¿Ha trabajado con Make o está trabajando con Make? Vale, ha habido más manos en el de conoce. Cuando he dicho ha trabajado, la han recogido así como rápido. Vale, si tenéis dudas o lo que sea de temas de Make después, me buscáis y hablamos tranquilamente. Y dentro de la automatización, a mí hay una frase que me persigue bastante, que es esta de automatizar para humanizar. Estoy intentando, llevo tiempo intentando ver dónde salió, cómo surgió, porque creo que surgió en una entrevista o algo así. No es mía, la recogí de algún sitio, pero la he hecho como muy mía. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, para mí automatizar no es sinónimo de deshumanizar nuestra marca, que es como se suele tener en la cabeza, como yo lo tenía al principio, a lo mejor es porque así lo empecé a entender yo, el tema de la automatización, de bueno, es que eso es que haga tu trabajo una máquina por ti. No, lo que hacemos es, como os decía, quitarnos las tareas para nosotros poder conectar. Y un ejemplo de eso es que mientras aquí hemos estado conectando, yo estaba hablando con vosotros, os he estado preguntando qué perfil teníais y demás, si todo ha ido bien, y ahora lo comprobaremos cuando me siento en el ordenador, ha ocurrido esto. Lo del principio era un poco teatrillo, lo que he hecho con Irene, de pedirle que me hiciera la foto, porque lo que estaba pasando era esto. Irene me ha hecho una foto, esa foto se ha convertido del formato extraño que tiene los iPhone nuevos, que es un marciano, el AIC, que no lo puedes usar para nada, se ha convertido en un JPG manejable por todos. Se ha pasado por una herramienta que se llama remove.vg, que se encarga de eliminar el fondo de la imagen. Lo ha subido a Drive y además ha mandado un email. Este sería un proceso muy habitual a los que habéis levantado la mano, que tenéis un e-commerce, cuando vais a publicar un nuevo producto y se lo queréis mandar al diseñador. Haríais todo esto. De todo esto, lo único que tiene valor real es hacer la foto, tener ese ojo de poder hacer la foto. Pero todo esto es necesario, es imprescindible para que el diseñador reciba un email. Hola, he estado haciendo algunas fotos del nuevo producto, te los dejo subidos en la carpeta de Drive que tenemos compartidas. Pero no es algo que tengamos que hacer nosotros. De esto va la automatización de procesos y con esto creo que aclaro un poco más de qué vamos a hablar en el taller. Estaría genial que ahora no haya funcionado, pero puede pasar porque me la he jugado mucho haciéndolo en directo. Advertencias antes de sentarme a jugar con vosotros. Algunas de las herramientas que yo voy a comentar aquí son de pago. Todas tienen versiones gratuitas o alternativas gratuitas que podemos utilizar. Aún así, de lo que yo cuente, olvidaros de las herramientas. Soy anti-herramientitis. Lo que yo os voy a contar hoy lo podría replicar con cuatro herramientas más. Lo importante es que nos quedemos con las ideas y los procesos de los que vamos a hablar. Lo que os he enseñado antes, el ser capaces de ver que, de hacer una foto y mandársela al diseñador para que se ponga a trabajar en la tienda online, qué partes hay que no tenemos que hacer nosotros. Eso es lo importante de lo que vamos a ver hoy. Yo os voy a enseñar algunos ejemplos tontos que se me han ido ocurriendo sobre temas de diseño que tienen que ver con diseño y e-commerce, pero aquí es el abanico que os pueda surgir a vosotros y lo que me vayáis contando también, si alguno se atreve a que hagamos algún proceso. Yo estoy muy loco y si me vais a contar algo voy a intentar hasta montarlo en directo si veo que es factible. Dicho esto, ¿todo claro hasta aquí? Pues nos ponemos a jugar. Me voy a sentar al ordenador y nos ponemos a jugar. Vamos a ver cómo hacemos esto. Un segundito. Un segundito. Lo primero que tengo por aquí, a ver cómo me pongo yo aquí para que podamos. Se me sigue viendo ahí, si me muevo esto mucho más para allá se me sigue viendo. Bueno, perfecto. Así puedo ver yo lo que tenemos ahí también y lo tengo duplicado. Lo primero que he hecho ha sido abrirme mi carpeta de Drive. ¡Ay, mierda! No es. ¿Qué ha pasado? ¡Qué mal! No ha funcionado. ¿Por qué? Pero realmente sería, o sea, nada más sacar la foto ya se pone en marcha todo. Sí. Salvo que no haya habido cobertura y no se la haya podido mandar a la herramienta. Pero qué mal. ¡Qué feo! Yo que os lo quería enseñar en directo. Voy a intentar, vamos a intentar hacer otra prueba desde aquí, a ver si ahora lo conseguimos. Ahora sí. Ahora sí está funcionando, leches. Esto sí que no estaba preparado, ¿eh? O sea, de verdad que quería que funcionara la prueba. Primera. Ah, y ahora me ha hecho la foto de antes. Muy bien. Me ha enviado ahora la foto de antes. Pero esto era lo que teníamos que hacer. Dicho esto, lo que voy a hacer ahora sí ya es compartir mi escritorio a lo loco y vais viendo este de aquí. Estáis viendo el mío. Vale. Os cuento un poquito qué es Make. Os había dicho que es una herramienta. Este pantallazo, bueno, ahora ya no es pantallazo, es la herramienta real. Así es como funciona Make para los que no lo conocíais. Es una herramienta no-code, es una herramienta visual que todo lo que os he dicho de conectar, no sé qué, herramientas, suena complejo. Suena, tengo que trabajar con APIs, tengo que trabajar con código, tengo que trabajar con cosas muy raras que no manejo. Vale, pues aquí no. Aquí lo hacemos todo de manera visual. Tiene complicaciones, no es algo como lo hago, me doy la vuelta y está funcionando, pero nos lo facilita bastante. Esto que estamos viendo es un escenario, se llama escenario al proceso, a cada una de esas tareas o procesos automatizados dentro de esta herramienta. Los que no conocíais Make, a lo mejor os suena Zapier, puede ser que os suene más. Vale, hacen mejor marketing, hay que reconocerlo y llevan más tiempo. Es la alternativa, es la competencia de Zapier. Aquí suele haber bandos, el que le gusta Zapier no le gusta Make, el que le gusta Make no le gusta Zapier. Normalmente yo lo suelo tener identificado con qué herramienta empiezas a automatizar. Si empiezas a automatizar con Zapier, el flujo de Make te vuela a la cabeza y al revés. A mí me da igual y me voy saltando de una a otra porque ya os he dicho que me va la marcha y el probar estas cosas. ¿Y cómo funciona Make? Make, aquí he cogido un escenario sencillito que lo que hace, ya os he dicho lo que hace y es como muy lineal. Una de las ventajas que tiene Make para mí es que cuando vamos a hacer procesos un poco más complejos, es muy visual a la hora de tomar caminos. Se me ocurre que aquí podríamos decir, oye, Por ejemplo, hemos dicho el camino de coge la foto del iPhone, conviértela en JPG, quítale el fondo y aquí tomamos dos decisiones. Por arriba podemos decirle súbela al drive y manda el email al diseñador y por abajo a lo mejor podríamos tener una ruta de súbela a un Dropbox mío porque quiero tener un backup de las fotos o incluso una tercera vía. Y aquí podríamos jugar con filtros. Voy un poco rápido porque si me pongo a explicaros cómo funciona Make, me tiro toda la WordCamp explicando. Podríamos marcar filtros, es otra de las cosas buenas que tiene Make, de, oye, según ciertas condiciones pasa por ciertos caminos y podría decir, oye, si todo falla o si algo falla de lo anterior, mándame un email. Uno de los miedos más grandes cuando estamos empezando a automatizar procesos es, estoy perdiendo el control, no tengo control sobre la tarea y eso me agobia. Aquí para mí hay dos puntos. Uno es, si tienes lo suficientemente claro el proceso que has hecho, es más difícil que tengas la sensación de que pierdes el control porque lo has hecho tú y lo manejas a la perfección. Suele surgir esa pérdida de control cuando copiamos una plantilla de un sitio, replicamos el proceso que ha hecho otro, que no es el nuestro y cambiaba un poco. Ahí sí tienes esa sensación de, uf, no sé si esto hace lo que tiene que hacer. Bueno, no pasa nada. Hay veces que podemos buscar una alternativa y marcar rutas de escape. A mí me encanta el tener una vía de escape de decir, vale, si ha fallado, mándame un email. Otro caso muy típico es que no siempre la tarea la hacemos exactamente igual y por eso no la automatizamos. Es que, claro, es que tiene detalles, es que es especial, es que dices, vale, espérate. Yo aquí hago un ejercicio de psicología casi con mis clientes de decir, vamos a sentarnos, cuéntame qué haces. Cuéntame qué haces con tus procesos. Y empiezas a tirar del hilo y dices, vale, podemos sacar en claro que de diez veces que haces X, una, la haces especial, porque una la hagas especial no vamos a automatizar las otras nueve. Leches, vamos a automatizar las nueve y ya no solo es que puedas hacer esa especial, sino que le vas a poder dedicar muchísimo más tiempo a la especial y a lo mejor lo haces, pues te sale un mejor trabajo porque puedes estar haciendo esa mano. Todo ese tipo de cosas lo podemos hacer con este tipo de rutas de escape, vale, se me ocurre, luego vamos a ver algún ejemplo, arrancando desde WooCommerce, pues que cuando te llega un pedido haces ciertas cosas, pero en una categoría de tu tienda, porque a lo mejor tienes regalos personalizados, cuando alguien compra algo de regalos personalizados no hace el flujo normal de irse a la mensajería, imprimir etiquetas, bla, 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 sino que tiene que pasar a un email tuyo para validar los datos antes de mandarlos al bordado o lo que sea. Bueno, pues hagamos una ruta aquí que detecte nuevos pedidos y cuando alguien ha comprado de ese producto, pues nos haga eso, nos envíe un email y aquí pasa y después gloria y nos dejamos de la automatización. ¿Perdón? Sí. ¿Estás haciendo ahora mismo el ratito? Sí. Make tiene una versión gratuita y tiene luego planes de pago. La moneda, por así decirlo, con lo que funciona Make, son las operaciones, es lo que llama él. Ahora que ya la he ejecutado, esta automatización ha consumido una, dos, tres, cuatro y cinco operaciones. No son el número de pelotitas lo que estoy contando, estoy contando lo que sale en el bocadillito, porque puede variar si nos metemos en flujos más complejos. La versión gratuita de Make te da hasta mil operaciones al mes. ¿Vale? ¿De cualquier tipo? ¿Eh? ¿Operaciones de cualquier tipo? De cualquier tipo. Cada ejecución va a ser una operación. Y los planes de pago, si tú lo computas con el precio ahora que te costaría hacerlo tú a mano, es absolutamente irrisorio. Entonces, al final, compensa, creo, en la mayoría de los casos. Vale. Dadme un segundo, que no me quiero dejar nada antes de saltar a la siguiente cosa. Ahora, como os decía, flujos de información, nos vamos moviendo de un paso hacia adelante y una de las cosas que tiene Make y que a mí me gusta mucho es que en cada paso cuento con toda la información del paso anterior. Y no solo cuento con esa información, sino que además puedo modificar esa información. Os pongo un ejemplo. Cuando yo voy a subir el fichero a Drive, me pide ciertos campos. Obviamente, me pide en qué carpeta lo quiero meter. Voy a saber cuál es el fichero que voy a subir. Y yo aquí lo que he hecho es decir, vale, como no, me pide dos campos. Nombre del fichero y datos. El fichero físicamente. Le he dicho, vale, del nombre del fichero me vas a coger la información, veis que parpadea, la información que viene de la foto original de Apple. Porque en este caso me apetece hacerlo así. Y le pones una extensión .png. Estoy modificando la información de lo que venía de ese módulo. Porque sé que remove.background me devuelve un png porque es transparente. Pero, para el campo data, lo quiero coger de otro sitio. Quiero cogerlo del módulo de remove.bg que me ha devuelto esa información. Y si yo quisiera aquí, por ejemplo, voy a copiar esto. Veis que cuando yo llego a un campo me dice, toda esta es la información que tienes de tus módulos anteriores. Tienes toda esta información, la puedes modificar, la puedes utilizar para lo que necesitas. Le puedes concatenar. Por ejemplo, a mí no es válido en este caso, pero podría decir, vale, yo quiero que en este campo me pongas el nombre del fichero y el tamaño del fichero. Porque lo necesito para lo que sea. O incluso al revés, se me ocurre. Primero el tamaño del fichero y luego el nombre del fichero. Porque así el diseñador los puede ordenar por tamaño descendente. Le puede venir bien a él a la hora de facilitarle también su trabajo. Y una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de Make es que tenemos funciones para modificar esa información. Aquí sí que voy a pasar súper rápido. Tenemos funciones matemáticas. Imaginaos que algo nos devuelve un número y podemos multiplicarlos, dividirlos, hacer cualquier operación matemática, sacar el módulo, formatearlos. Cosa hiper habitual. No es de diseño, me salgo un poquito, pero trabajamos con dos herramientas. Una herramienta exporta los números con decimales con coma. Nos lo tenemos que llevar a otra herramienta que entiende los decimales con puntos. Si no lo hacemos así, de repente salta por los aires y puede ser delicado que un importe pase de 30,00 a 30.000 dólares. Por lo que sea, te puede generar algún conflicto. Este tipo de cosas no tienes que, como harías, descargarte un fichero, reemplazar masivamente y subirlo al otro sitio. Cogemos el número, utilizamos la función format number y le cambiamos. Oye, donde haya un punto me lo cambias por una coma. Como esto, tenemos funciones de texto, funciones de fecha y luego ya estas son funciones más complejas, que son de arrays, el que venga de la parte técnica le va a sonar. Y estas son variables de make. Las funciones de fecha también son la leche, a mí me encantan. Porque, por ejemplo, hay una función que es una chorrada, pero es now. Es el momento en el que esto se ha ejecutado. Esto viene muy bien para lo que os decía de tener el control de lo que hemos hecho. En este caso no, pero imaginaros, luego os voy a contar un caso en el que trabajamos con WooCommerce y vamos a procesar productos. A lo mejor nos interesa que, cuando haya pasado por el proceso automatizado, guardemos en un custom field de WooCommerce en qué fecha he modificado ese registro. Así, si pasa algo, si hay algún problema, yo me puedo ir al producto, puedo ver los custom fields y digo, uy, esto pasó por este escenario de make tal día, a tal hora, tal minuto, tal segundo. Y me puedo ir a make y decir, vale, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no ha generado el pedido como yo creía o por qué ha pasado algo? Las funciones de fecha nos vienen muy bien para eso. Vale. ¿Todo bien hasta aquí? Vale. Nos vamos a los dos siguientes puntos, que ya sí enganchan muy bien con la WordCamp, que es cómo conectamos make con WordPress y cómo conectamos make con WooCommerce. Es rápido y lo vamos a ver facilito. Me abro un escenario nuevo, ¿vale? Esto sería como un lienzo en blanco. Nota al pie. Si vamos a trabajar con make por primera vez, no nos hemos enfrentado nunca a la herramienta, jamás hagáis esto. No se abre make con un lienzo en blanco, porque lo que te abruma es... O sea, se te viene el mundo encima y de repente make es dificilísimo. Llegamos a make cuando ya sabemos qué proceso es el que queremos automatizar. O tenemos una idea, más o menos, para ver qué acciones podemos hacer, pero no venimos completamente de nuevas. Porque si yo ahora mismo le doy aquí al más de... Venga, voy a esta herramienta nueva que me ha contado Santiago en la WordCamp. A tomar por saco. Y digo, uf, espera, Clockify me suena, la usamos, Clockify me suena. Venga, empiezo por Clockify y dices... Ay, perdón, que no he seguido con el momento de abrumarnos. Voy a volver a coger Clockify, que la teníamos clara. Ah, que ahora cuando me meto en Clockify también tengo 80 cosas que hacer. No, 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 de aquí no salimos. O sea, de repente lo cierras y dices, yo ya sigo haciendo la mano, que total, si me llevaba 5 minutos, tampoco pasa nada. Entonces, venimos aquí ya sabiendo qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Conectar WordPress, ¿no? Vale, pues entonces sí, buscamos WordPress. Y no, no lo encuentro. Ah, porque estoy en Clockify, perdón. En todo el listado de herramientas que tenemos, buscamos WordPress. Y como lo que vamos a hacer es conectar, hacer una conexión, me da un poco igual qué acción vamos a elegir, porque quiero que veáis el proceso de conexión. Entonces me voy a quedar con un Create a Post, por ejemplo. Vale, lo primero que nos dice May, que es, esto os lo vais a encontrar en absolutamente todos los módulos que uséis. Un selector de conexiones. Es de, en este caso, a qué WordPress quieres conectar. Este me está conectando con uno que yo tengo, pero yo le voy a decir añadir nuevo. Si estáis aquí en blanco, esto estará en blanco. Le damos a añadir uno nuevo. Y me dice, vale, ponle un nombre, recomendación también, nos lleva un segundo, ponle el nombre ahora. Porque esto te va a poner un My WordPress Connection, como conectes con 10 WordPress, vas a tener 10 My WordPress Connection y a ver quién es el listo que encuentra cuál es en el que queremos trabajar hoy. Y yo voy a poner WordCamp Madrid 23. Segundo campo que me dice, WordPress REST API, base URL. Lo normal es que sea lo que os pone aquí. Por ejemplo, mywordpress.site.com, barra, WP, y en medio, JSON, barra. En el 99% de los WordPress con los que he trabajado y he conectado con Make, ha sido esto. Si no es esto, es porque habéis tocado algo que lo sabéis tocar y sabréis cuál es. Entonces, yo me he hecho un WordPress de ejemplo para el día de hoy, que es este de aquí. Y me voy a meter y me voy a conectar por aquí. He perdido la pestaña. Vamos a poner WP JSON. Y lo siguiente que nos pide es una Piki. Esto nos lo va a pedir en muchas herramientas con las que vayamos a conectar. Ahora os enseño una cosa cuando cierre esta ventana que no la quiero cerrar. De dónde podéis encontrar ese dato. En este caso me dice, oye, puedes encontrar, está muy bien documentado Make, que es otra de las cosas por las que me gusta bastante. ¿Cómo que el sitio web no es seguro? ¿Qué ha pasado? Bueno. Nos dice dónde podemos encontrar ese dato. Os lo resumo yo. Tenemos que instalar un plugin. Nos vamos al repositorio de WordPress. Buscamos un plugin que se llama Make. A ver si con Make.com sale mejor. Una de las cosas malas que tiene Make es su nombre, porque es demasiado ambiguo cuando quieres hacer cualquier búsqueda. Entonces, prefiero poner Make.com. Lo tenemos por aquí. Make Connector se llama. Le damos a instalar ahora. Y lo activamos. Y aquí a la derecha, en nuestro menú de WordPress, nos sale Make. Y nos dice nuestra API Key. La copiamos. Nos vamos a Make. La pegamos. Y guardamos. ¿Hay otra pregunta por aquí? ¿Make se puede conectar? ¿O sea, se puede ejecutar en el entorno local? ¿O tiene que ser conectado? Make está online. Siempre es herramienta online. Creo que existen alternativas que sí puedes tener en local, pero me pillas. Luego, si quieres, coges por algún lado y te cuento. Juraría que hay otra herramienta que se llama N8N, que sí tiene versión que puedes instalar en tu servidor o en local. Ya hemos hecho la conexión. Ya podríamos trabajar cualquier cosa en Make dentro de nuestro WordPress. Voy a borrar esto. Y voy a coger, por ejemplo, el Search Post. Me vuelve a decir un poco lo mismo. Conéctame a este. Y le voy a decir que me dé Páginas. Ejecuto. Y aquí me está dando todos los datos de todas mis páginas de WordPress. ¿Vale? Y con esto ya podríamos seguir aumentando nuestro diagrama. De verdad que voy a hablar de diseño. Que igual veo alguna cara de diseñadores. Os lo prometo que no quería arrastraros aquí porque sí. Vamos a WooCommerce. Yo voy tachando las herramientas que hemos dicho. Nos vamos a conectar WooCommerce. Es ligeramente más difícil, pero nada que no podáis hacer. Mismo proceso. Lienzo en blanco. Buscamos WooCommerce. Wattproduct, por ejemplo. Añadimos una nueva cuenta o sorpresa. Exactamente lo mismo. Nos pide en este caso Consumer Key, Consumer Secret. Y también nos dice dónde conseguirlo. Nos vamos a WooCommerce. Ajustes. Avanzado. ApiRest. Aquella charla ha sido muy buena. Y le damos a Añadir clave. Nombre. Elegimos nuestro usuario. Y elegimos permisos de lectura-escritura. Aunque solamente queramos leer o escribir desde Make, os recomiendo que pongáis el permiso de lectura-escritura. Porque me he encontrado problemas a veces. No cuesta nada y lo hacemos. Muy importante el usuario que elijamos. Como este usuario se elimine, se va a tomar por saco la conexión. Me ha pasado también. He elegido mi usuario. Alguien ha decidido. Uy, ¿este quién es? Le borro. Y ha tomado por saco toda la automatización que habíamos montado. Sí. Podría llamarse no borrar, efectivamente. Le damos a Guardar. Y nos genera nuestra clave de cliente. Nuestra clave secreta. Voy rapidito. Clave de cliente. Clave secreta. Han sido muy majos y en una actualización han cambiado estos datos. Porque al principio estaban al revés y era un poco fastidio. Si comérmelo da en un lado, no me lo cambies. Y aquí solo nos pide la URL. No necesitamos nada más. Guardamos. Borramos. Y ya está. Lo mismo. Vamos a coger una categoría para ver que todo funciona. Le decimos que me des todos los productos. Y de nuevo comprobamos que todo está ok. No ha petado. Me está dando productos. Bueno, me está dando uno porque creo que lo he limitado a que me diera solo un resultado. O porque solamente hay un producto en esta categoría. ¿Vamos bien? Bien. Pues entonces yo creo que ya toca hablar de diseñar. Vale. Os he contado el ejemplo de las fotos. Os he contado cómo conectar WordPress, cómo conectar Make. Vamos a poner un caso práctico. A mí se me ocurre. Os pongo una situación. Y los que tengáis e-commerce, a lo mejor me podéis decir cómo lo haríais vosotros. Tenemos un e-commerce. Se acerca Black Friday. Vamos ya justitos. De hecho, para hacer las campañas. Ya nos están apretando la gente de marketing. Y decidimos que queremos tener dos productos de nuestra tienda. Que los vamos a poner en Black Friday con un descuento potente. Y vamos a hacer creatividades para redes sociales. Fácil. Dime los productos. Lo cojo. Me bajo la foto. Hacemos el diseñito chulo. Y para adelante. Hasta aquí no hay problema. El cliente nos da el ok y de repente dice, me ha molado mucho lo que has hecho. ¿Sabes qué pasa? Que ahora lo quiero para 4.000 productos. Que lo tenemos en... Tenemos un catálogo muy grande y quiero 4.000 productos con el diseño de Black Friday porque me ha encantado. ¿Qué hacemos? Aquí es donde entra lo que habíamos visto. De todo el proceso, la parte imprescindible es el trabajo que ha hecho el diseñador. Pero... Si lo hace una vez, la segunda la hace igual. Estamos gastando recursos del diseñador que es muy hábil y muy valioso para otras cosas en repetir el mismo proceso que ha vuelto a hacer. Vamos a ver si podemos automatizar algo. Os cuento cómo lo haría yo. Este, para ir agilizando, os lo enseño ya montado también. Y vais a ver que es bastante parecido. Voy a enseñaros el ejemplo de lo que me mandó el diseñador a mí. Esto es lo que me dijo el diseñador. Perdón, yo no soy diseñador, ¿vale? Es una plantilla de Canva, también te digo que tampoco he gastado mucho más. Pero este podría ser un caso bastante real. Tenemos una plantilla y lo único que hay que hacer, cuando ya nos ha dicho el cliente, vale, ahora lo quiero en 10.000, es cambiar donde está el café y poner la foto de los 10.000 productos, porque no necesitamos nada más. No, pero es que hay un producto, uno de 10.000, vale, si le hacemos las creatividades a mano, pero no vayamos a hacerlo de los otros 9.999. Entonces, ¿qué utilizo yo en este caso cuando quiero hacer estos procesos? Hay una API que me flipa, que en realidad es la misma herramienta que os he enseñado antes para convertir de EIC a PNG, que también nos permite convertir un HTML en una imagen. Bien, pues yo de diseñar poco, pero HTML es un poco más. Entonces, si tú a mí me enseñas esto, esto en HTML es una imagen de fondo en una capa con un tamaño concreto con otra imagen que está encima. Bastante fácil, es un HTML bastante sencillo. Pues lo hacemos. ¿Qué he hecho como disparador en este caso? Disparador es la primera acción que hay. Le he dicho al cliente, me voy a poner en el lado de automatizador o el diseñador o lo que quieras. Vale, ¿quieres 10.000? Muy bien, los que tú quieras. Métemelos todos con una etiqueta que se llame Black Friday en WooCommerce. ¿Tú te manejas con WooCommerce? Funciona ahí. Márcamelos con BF, Black Friday o lo que quieras y cuando los tengas me avisas. Ese es nuestro disparador. Un watch product, una herramienta que está mirando productos que cumplan ciertas condiciones. En nuestro caso, ¿qué condiciones? Que estén dentro de la etiqueta Black Friday, estén publicados y estén en stock. Porque no nos fiamos mucho del cliente y a lo mejor nos marca alguno que no está. Perdón los que tienen e-commerce, no es contra vosotros. Y ¿qué hemos hecho? Para un poquito más de seguridad, he metido un filtro que es que la imagen exista. Porque si no, difícilmente voy a ponerle la imagen de Black Friday. De hecho, este era un ejemplo básico. En este caso, yo a lo mejor hasta haría una ruta de escape de la que habíamos dicho y le mandaría al cliente un mail diciéndole, ojo, me han marcado este producto como Black Friday y no tiene foto. Ya de paso, revísalo y añade la foto o mándamela o pídesela al proveedor o lo que sea. He utilizado, para simplificar y enseñaroslo, he utilizado un módulo que se llama Set Variable. Que lo que nos permite, el que sepa de programación sabe lo que es una variable, en Make también tenemos variables, es meter en un contenedor cierta información porque la vamos a reutilizar en distintos sitios a lo largo de nuestro proceso. Y aquí, he maquetado un HTML, lo he metido en bruto, ¿vale? Pero es un HTML que tiene, se llama Banner, porque podría llamarlo de alguna manera. Le he generado un tamaño de 800x800 porque es el tamaño que íbamos a usar en Instagram, por ejemplo. Y por aquí vemos Background Image de la capa principal. Es una URL fija, ¿por qué? Porque la he subido a mi WordPress, que es el fondo de todas las imágenes de Black Friday. Pero luego he puesto una capa de 400x300, que es el tamaño que me ha dicho el diseñador, que tiene mi capita de en medio. Y como Background Image he cogido la imagen que viene del modulito de WooCommerce. Entonces, luego, para asegurarnos, porque sabemos que el cliente tiene proporciones raras en sus productos, hemos utilizado un Background Contain para que se ajuste al tamaño y lo hemos colocado centrado. No es el mejor HTML del mundo, no es el mejor CSS del mundo, no pasará validadores, pero es que no estamos validando nada porque yo lo que quiero sacar es un JPG. Entonces, me vale que funcione. Es más, yo no lo he hecho, se lo he pedido a ChatGPT y os lo enseño. He llegado a ChatGPT y le he dicho, actúa como un especialista en HTML y CSS, necesito un código sencillo en HTML para diseñar un banner. Las medidas son estas, la imagen de fondo es esta, tengo una capa de 400x300 que está posicionada a 300 de arriba y a 200 de la parte izquierda. Además, esa capa tiene como fondo esta imagen y debe adaptarse para que se vea completa dentro de la capa y sin deformarse. Dame el código HTML y CSS necesario. Y me ha dado lo que os habéis enseñado. Miento, no me dio eso, tuve que ajustarle un par de cosas porque me lo dio más bonito, me lo dio separado por un lado al CSS, mete esto en un fichero, por otro, y dije, no, no, dámelo feo, que lo quiero todo junto. Y ya me lo dio como os lo he enseñado. Esto engancha también con la charla de Roberto. Dime. Así aprovecho y vengo. ¿No sería, si me ocurre más sencillo, tener una plantilla que nos tenemos en la tienda y que usara BlackFly y se superficie de la imagen de la imagen de la tienda? Lo queremos para redes. Sí, sí, por eso. O sea, por eso es la foto que tenemos en la tienda, lo queremos para la plantilla por delante, si nos vamos a ver. Sí, pero eso es lo que hacemos aquí, justo. Sí, pero realmente, sí, hacer el proceso de hecho. Así a mí me resulta un poco más fácil porque yo me conozco al cliente y cuando lo vea y me vea que es muy bonito, me va a decir, podemos poner el precio de antes y el precio de ahora, lo tachamos y ponemos el precio, porque he puesto oferta pero no te he puesto cuánto cuesta, es bastante idiota mi código. Lo he simplificado pero nos va a permitir jugar mucho más. O sea, aquí supongo, estoy viendo alguna carita diciendo, ay, se me ocurre ahora que podría meterle cualquier cosa que tengamos dentro del producto lo vamos a poder meter aquí. Por eso lo del HTML. Voy rápido, que me estoy liando. Volvemos a pasar por esta herramienta, antes de que alguno me lo pregunte, se llama Convertapi y nos permite convertir entre una salvajada de formatos. Es maravillosa, me encanta, de HTML a PDF, de HTML a imagen, de HEIC a JPG. Tiene versión gratuita también, antes de que me lo preguntéis, y la versión gratuita creo que te deja 250 conversiones, que para todos los ejemplos que yo voy a contar está bastante bien. Y ya está, le decimos, oye, toma el código de la imagen, toma el nombre del fichero HTML porque lo necesita. Por aquí abajo le he dicho, hazme una imagen de 800x800, que es lo que yo necesitaba, y ya está. Y con eso, de nuevo, he descargado el fichero. Esto me ha dado un fichero físico porque esta herramienta lo que te da es una URL. Y con eso he hecho dos cosas. Uno, lo he subido al Drive, donde están todas las imágenes. Y dos, por ritar el rizo, lo que he hecho es hacerlo de vuelta y actualizar el producto y ponerle la imagen de Black Friday porque queríamos tener esa imagen también puesta. Ya que la teníamos, pues molaba ponerla y tener toda la categoría con las imágenes de Black Friday. Ahora yo le doy a ejecutar, me voy a tomar un café o me voy a pensar en la estrategia de cómo vamos a vender más en Black Friday y esto se pone a trabajar las 10.000 imágenes y los 10.000 productos por nosotros. Y si hay algún error, ya me llegará un email. Pero no tenemos que estar trabajando en esto. ¿Guay? ¿Os mola? Preguntas. Lo he dicho muy rápido y se llama Convert API. Tiene el loguito este, naranjito. Y este flujo, ¿cómo termina? ¿Huelga la imagen directamente a Bookomers y reemplaza la imagen principal? Correcto. ¿Y puedes hacerlo como que sea, o sea, que guarde también la imagen principal para luego reemplazarla? Sí, mira. No he querido entrar ahí por no... Pero me voy porque Bookomers tiene una barbaridad de cosas. En este caso, Bookomers, la parte de imágenes es un array, es un listado, es una lista ordenada de imágenes. Entonces, yo lo que he hecho en este caso ha sido sustituir una por otra. Pero podría decirle otro ítem, es decir, ponme otra foto más, y lo que hago en este caso es rescatar la foto del primer módulo. Cojo la foto que ya era destacada antes y la meto como segunda foto. Y la que yo he creado nueva la pongo arriba. ¿Vale? Te lo he simplificado. Igual habría que probarlo porque creo que el módulo de Bookomers en concreto la vuelve a subir. Igual de repente tenemos 10.000 imágenes nuevas en Bookomers, ¿vale? Pero habría otras maneras de hacerlo. A ti. ¿Alguna pregunta? ¿Os cuento algún casito más? Vale. Os voy a enseñar otro. ¿Qué era esto? Ah, vale. Lo tenía por ahí guardado. Vale. Sigo metiendo la IA porque había aquí muchas cosas de IA y a mí se me ocurrió hacer otra cosa. Que es, llega, tenemos un e-commerce en Málaga y llega un aniversario de Picasso. Y decimos, joder, queremos tener algo de nuestros productos relacionados con Picasso. Hablamos con el diseñador o vamos muy rápido o no nos da tiempo, lo que sea. Y bueno, ¿por qué no podemos hacer? Ejemplo bastante chorra que se me ocurrió el otro día. No sé pensando en qué. Vamos a meter la IA en procesos automatizados, en Bookomers, en diseño, a ver qué nos sale. Y a mí se me ocurrió esto. Muy similar el proceso. Al final, si lo vemos así, es muy similar porque es que ellos solamente saben hacer tareas mecánicas. Donde está el valor es en nosotros pensarlos y en sacar las cosas. Pero aquí lo que se me ocurrió es decirle a OpenAI, coge esta imagen de producto y reimagina este producto como si lo hubiera hecho Picasso. Ya está, le he pasado eso. Es una tontería, pero de repente tenemos un detallito y podemos tener una categoría de productos Picasso donde podemos verlo. No, no, un segundo. Y a lo mejor teníamos una categoría Picasso. Vi Picasso porque nuestro diseño, la plantilla. Creo que se me ocurrió porque la plantilla me pareció muy picasiana la que había utilizado este. Y tenemos los productos y dices, pues sí, vi picasso, pero tampoco. Tampoco es tan picasso. Pues voy a ejecutar este directamente. Espero que no pete. A ver qué hace. A ver si lo hace. ¿Descargar pichero siempre es necesario? No siempre. Depende de dónde lo vayas a guardar. ¿Por qué? Porque hay herramientas que lo que te piden es el fichero. Y hay herramientas que te piden la URL. Si te pide la URL, te vale chutarle la que te haya dado el otro. Si te pide el fichero, necesitas. Por ejemplo, aquí, mira, lo vemos. Sí, eso es simple. Hace una petición. Hace una petición a un navegador y te lo devuelve. Yo le he pasado esta URL gigante y él me ha devuelto el data, el fichero, que son numeritos ahí que no entendemos, pero que es el fichero en sí. Dadme un segundo que le he puesto límite de uno y quería hacerlo con todos. Otra vez estoy muy loco y lo hago. Yo mientras esto ejecuta, yo sigo hablando con vosotros. Si alguien tiene más... Eso es. Ahora lo podemos ver y vemos el... Lo hace una vez. Él sigue haciéndolo solo y... Ya está. Y yo ahora ejecuto aquí y vamos a ver qué sale. Pues, oye, el del zumo de naranja a mí me encanta la imagen que ha generado. El aceite no le ha dicho nada. No, es fallo mío. ¿Ves? Ahí la máquina no ha fallado, he fallado yo porque hice una prueba con ese producto antes del taller y ya no ha pasado por esta lista. Pero teníamos esta imagen que muy picasiana no era y, oye, le da un toquecito de color. Sí, sí. Este a mí me resulta un poco más raro, pero bueno. El de las lentejas. El resultado. Sí. Exactamente. Eso es. ¿Cómo es? Ahí es donde está el valor. Y nos estamos... Tres minutos. Si queréis preguntarme algo, si no... Dale. ¿A la hora de hacer, una vez que has hecho el proceso, para hacer una prueba que te fijas solo un producto y... Sí, exactamente. Le puedes decir, mira, lo que... Justo yo lo tenía configurado para... Tienes aquí la mayoría de los módulos te dicen limit 1, le pones 1, haces la prueba y ya está. O te haces un entorno de prueba, etcétera. Porque si no, te consume muchas cosas. ¿Y para reinventar? ¿Y dentro, por ejemplo, Black Friday? ¿Se acaba Black Friday y lo quiero... quiero volver todo a lo que haces con Black... Claro, te harías otro en ahí. ¿Y si puedes... ¿Hay audiencia de qué límite le das otro en Black Friday y no sé qué de...? Tendrías... Habría que ver qué acción en concreto, ¿vale? Porque este ha sido un caso inventado, pero o bien reutilizamos lo que hemos visto y lo que hago es pisar la imagen principal. Si yo piso la primera imagen con la segunda imagen... Es un poco enrevesado, pero... Le cojo la segunda imagen que tenía y la pongo la primera y en la segunda no pongo nada, entiendo que nos hará eso. También lo podríamos hacer porque tenemos... No sé si en WooCommerce o ya tendríamos que tirar de WordPress, hay un módulo que es Delete Media. Entonces, con tener la URL o el ID del media lo puedes borrar y ya está. Esto nos sirve para... Bueno, desde aquí os pueden... Estos casos en concreto seguramente nunca los uséis, pero desde aquí os pueden surgir un montón de cosas de... Coger todas las fotos del WordPress y empezar a ajustar el tamaño porque son muy grandes y no podemos utilizar... Y yo qué sé, cualquier cosa, o meterle máscara o las herramientas que ha utilizado Esther. Yo ahí tiraría más de plugin que lo suelen entender bastante mejor. Pero ahora, Esther ha contado esta mañana un par de herramientas que lo que te hacen es cambiar imagen de producto cuando vienen de proveedores, etcétera, para meterle inteligencia artificial o para hacer algo parecido a lo que hemos hecho aquí de hacerlas por temporalidad, hacer mockups de verano, hacer mockups de invierno, podríamos tener este proceso que se conecte en mayo y haga una actualización de todos nuestros productos de verano con un fondito de playa, por ejemplo. Y ya, creo. ¿Me pilláis por los pasillos? Venga, vale, pues me pilláis luego. Muchas gracias. 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 Gracias.